La producción, sí, la producción le hace algo terrible a Wendy Guevara Pues bueno chicos, después de todo lo que pasó ayer con Wendy, Nicola y que literalmente todos se olvidaran ya Ellos piensan que fue algo sencillo, pues ellos lo vieron de otra manera y cada quien lo ve de diferente manera Después de eso y que Nicola estuviera literalmente ahí tiradote Pues Wendy dice que ayer estuvo bien loco ¿Cuál ayer? Si fue hace literalmente, ¿qué? ¿Cinco horas? Porque si no es cierto, ya van más, seis horas y media debido a que se durmieron a las seis de la mañana y ya es la una treinta Seis horas y media, o sea que durmieron bien poco y al rato se van a dormir Pero vemos como Wenchis, la destructiva Guevara, empezó a decir que la producción le hizo algo terrible Y ustedes se preguntarán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues es muy fácil de adivinar, de saber y de sentir que los sentimientos de Wendy Guevara con ese susto estaban terribles Y ustedes se preguntarán, ¿no es cierto? ¿Jamás hubo nada? ¿Ustedes creen que a Wendy le iban a hacer eso? Pues sí, mi cielo, le hicieron de todo Ya que ayer le llevaron unas luces terribles a Wendy Las apagaban, las prendían sonidos, ruidos y que iba a salir un payaso diabólico que iba a retirarla de la competencia Obviamente Wendy también está exagerando, pero pues bueno, vamos a creerle Ya que sentían bien feo porque sentían que los iban a correr de la suite Pero al final de cuentas tienen diferentes movimientos, diferentes preocupaciones, etc También tenemos que ver qué va a pasar el día de hoy con la casa de los famosos O sea, ¿ustedes creen que a Sergio sí le afecte? Yo siento que sí le va a afectar mucho todo lo que pasó con Nicola Porque no es justificable de ninguna manera, aunque digan que Nicola también se lleva También hay niveles todavía en eso Así que dime tú, suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao